El IBEX 35 ha terminado este miércoles en verde, arriba un 0,74% y además ha recuperado en la barrera de los 9.100 puntos al terminar en los 9.141 enteros. Todo en una jornada en la que los mercados han estado muy pendientes de la inflación tras conocer el dato de IPC del mes de octubre en Estados Unidos que ha sido el más alto en décadas. Por valores dentro del selectivo español Siemens Gamesa, una sesión más ha liderado los avances con rebotes superiores a los 7 puntos porcentuales. Subidas también para Telefónica, arriba un 3% y Repsol que ha terminado con avances del 2,35%. En la parte baja de la tabla encontramos Amelia Hoteles con retrocesos del 1,79%, ArcelorMittal abajo un 1,35% y Fluidra con retrocesos del 1,19%. El IBEX 35 ha sido la plaza europea más alcista donde hemos visto un cierre en verde con el euro a la baja en los 1,15 dólares. Al otro lado del Atlántico, Wall Street, la principal bolsa del mundo ha abierto en rojo después de conocer esas cifras de IPC del mes pasado donde la inflación en Estados Unidos subió hasta el 6,2%. Con este telón de fondo la rentabilidad del bono español a 10 años sube al 0,46% con la prima de riesgo cerca de los 71 puntos básicos. Sube también la rentabilidad del bono estadounidense a largo plazo hasta el 1,52%. En las materias primas el petróleo frena su escalada. El barril de Bren de referencia en Europa cotiza en el entorno de los 84 dólares.